Muy buenas gente, soy Bron para variar y os traigo un nuevo video de Call of Duty Mobile En el que vamos a ver como derrotar al zombie santa, al santa claus zombie y obtener todas estas recompensas Pero antes de empezar con el video, no olvidéis de suscribiros porque cuando lleguemos a los 150 subs Haré un sorteo de 800 code points, así que ya sabes, uuhuu, sorteito Es importante saber que este se puede hacer solo en el Battle Royale, vale Y lo primero que tenemos que hacer y os recomiendo es ir a la estación de autobuses de transit, vale Que bueno, se ve en el mapa de estación de autobuses En el paso 2 lo que tenemos que hacer es romper los muñecos de nieve para que nos suelte esa estrella que estáis viendo ahí en pantalla Aquí os dejo algunas localizaciones en las que hay muñeco de nieve Pero recuerdo que no solo los muñecos de nieve se encuentran en la estación de autobuses, vale Que también hay en otras zonas Pero de esta forma es mucho más fácil como yo lo explico Recordad también que solo es necesario una estrella Y aunque consigáis una ya podéis hacer el easter egg, vale Y ahora si podemos ir a derrotar a la santa boss Aunque es totalmente opcional ¿Por qué? Porque suelta lo mismo que sueltan los muñecos de nieve Pero, pero, si es verdad que también te sueltan más bastones de caramelo Que te pueden servir para hacer otro easter egg también que hay Que bueno, lo que te dan son recompensas, vale Tener muchísimo cuidado con los zombies que salen de entrada Porque como te roden, te matan en cero Fijaros la vida que me quitan Y os recomiendo una escopetilla para eliminarlos bastante rápido Mira, piun, 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 todo fuera, todo fuera También como estáis viendo en el vídeo Va soltando otras recompensas como munición, accesorios y demás Así que bueno, si vais entre 4 podéis conseguirle bastante accesorios Pero como digo, es opcional Si has llegado hasta aquí, una vez que tengas la estrella Tenemos que dirigirnos al circo, vale Que está por la parte de Nooktown a la derecha Abajo a la izquierda del mapa Como está bastante lejos, yo decidí usar pues un medio de transporte Porque no me voy a dar un pateo Vamos, es que paso de correrme en medio mapa andando Y para llegar a la zona rápido o escapar de ella Os recomiendo la clase de aero transportado para movernos rápido Pero vamos, salen una partida y ya está, vale Tampoco hace falta hacerlo más Y con vosotros estamos llegando al último paso ya Que es colocar en el árbol esa estrella El árbol se encuentra justo enfrente de la carpa que hay, vale En el medio de estas casetillas que hay por aquí alrededor Una vez que lo coloquemos Que yo fui tonto y como fue un ordenador le daba la E Pero no me corría, claro Porque la E estaba para la especialista O sea, tenéis que darle al control y con la flechita darle en el emoticono Que sale del árbol dorado, vale Una vez que le deis, sabéis que habría hecho el easter egg Porque empezarán a salir cohetes Vamos, más cohetes que cuando fue mi cumpleaños Y pues señores, ya estaría hecho el easter egg Al canjear la recompensa vamos a tener 80 de 90 espacios Por lo que nos faltarían otros 10 que jugando otra partida Ya tendríamos la mochila esta tan guapa Si te ha gustado no olvides suscribirte, darle un like Y nos vemos en el siguiente, adiós ¡Suscríbete al canal!